Y para todos los amores ausentes, y viva México, Coco Cosme y la Cumbia Nos conocimos y nuestra relación creció a la distancia Estar conmigo fue promesa que me hiciste Yo te esperaba amor, amor, amor con ansias Fue hermoso todo, y nos pensábamos amar toda la vida Del mismo modo que llegaste junto a mí No se me olvida amor, amor, no se me olvida Pero al pasar los meses, el destino te llevó juntito a Dios Y llenó de penas a mi corazón Me quedé muy solo y triste con tu adiós Pero al pasar los meses, con tu ausencia, soledad y un cruel dolor Ya no sé qué voy a hacer con tanto amor No disfrutaré de tu presencia hoy No pude detenerte Más me duele y siempre lloro tu partida Tal vez encuentre un poquito de consuelo Recordando tantas horas compartidas Fue hermoso todo Y nos pensábamos amar toda la vida Del mismo modo que llegaste junto a mí No se me olvida amor, amor, no se me olvida Pero al pasar los meses, el destino te llevó juntito a Dios Y llenó de penas a mi corazón Me quedé muy solo y triste con tu adiós Pero al pasar los meses, con tu ausencia, soledad y un cruel dolor Ya no sé qué voy a hacer con tanto amor No disfrutaré de tu presencia hoy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video